Amigos aficionados al Rey de los Deportes Hemos llegado a la cifra de mil suscriptores en esta nación Agradecemos infinitamente por tu apoyo Mil gracias por ser parte de la Nación Béisbol Todos reunidos por un solo objetivo Por el maravilloso mundo del Rey de los Deportes Mil gracias de corazón Gracias por ser parte de la Nación Béisbol Con Chapito Monroy ¿Qué tal amigos aficionados al Rey de los Deportes? Gracias por estar con nosotros Te saludo a tu amigo Chapito Monroy Vámonos a los resultados rápidamente de la Liga Mexicana de Béisbol Agradeciendo el gentil patrocinio de Taquería, el buen taco Conquistando paladares, patrocinador de Nación Béisbol Y vamos al primer partido entre los guerreros de Oaxaca Que recibieron a los escarratas, los diablos rojos del México Novena de Miguel Ojeda Amigos nuestros, viene atrás Poco a poco empezó a tomar terreno Cuando estamos viendo un cuadrangular por todo el jardín derecho y central La pelota estaba del otro lado por parte del gigante mulejé Yafet Amador Quien se fue con el madero de trozo uno Con un huelapapantra y una carrera producida Daniel Jiménez se fue de 4-2 Una carrerita más Julián León y Omar Mesa hicieron lo propio Y alzaron la mano con una carrera producida cada uno Juego ganado para Arturo López Quien lanzó 5 entradas completas Permitió 5 imparables Le hicieron 3 carreras, regaló una base Ponchó a 6 hombres y recibió un cuadrangular Los diablos vienen de atrás y con un rally De 3 carreras en la sexta Ganaron a la Diabla Y sacaron el primer juego de la serie En casa de los guerreros de Oaxaca Juego salvado para Roberto Osuna Que con una entrada completa Permitió un imparable y ponchó a 2 hombres El que pierde es Gonzalo Sanudo La pizarra final de Ataquería El Buen Taco 4 carreras por 3 Ganan los diablos Y vámonos rápidamente como recta 97 millas A la casa del Águila de Veracruz Porque recibieron a los Pericos de Puebla Una gran noche para la afición del Águila El retorno a la Liga Mexicana de Béisbol Una gran fiesta, un juegazo el que se vio Entre Pericos y el Águila En un partido donde el equipo de la novela de Ló Rodríguez Lanzaba Singini Carrera Combinado con Edgar González Quien fue quien abrió el partido Tiró 5 entradas completas No permitió imparable No le hacen carrera Le regaló solamente una base Y ponchó a 2 hombres Se siguieron con el Singit José Manuel López Manny Martínez Y Jesús Barraza Quien fue quien se adjudicó al triunfo Al final de cuentas Y con el madero amigos nuestros Héctor Gómez Este caballo se va de 5-2 Con 2 cuadrangulares Y 3 carreras producidas En la nueva entrada Allá va el tablazo Por todo el derecho Y central Para atrás Para atrás Imposible La pelota del otro lado Vuela Papantla Que deja en el terreno Tendido como Mula sin arriero El equipo de la Chispa Gastelum Y el cubano Amigos aficionados Ayer respondió También con el madero Se fue de 4-4 Al producir 2 Y un cuadrangular Que ya estamos viendo En las imágenes Con el Águila de Veracruz La pizarra final Taquería Al buen taco 6 carreras Para el equipo El Águila de Veracruz 5 carreras Para Pelicos Después En el primer juego De la serie Y vámonos A Tierras Tapatías El duelo Entre mariachis De Guadalajara Contra Sarapero De Hermosillo El equipo La novena De Benji Hill Sigue tocando Al son Que ellos quieren Ganaron el cuarto Partido Lilo Cuando vemos Un atrapadón De Leo Eras En el jardín Izquierdo Que brincó Saltó Se quedó Con ella Pegada A la franja De retencia Y una jugada Clave Para el equipo De los mariachis Ahí recibiendo Las felicitaciones De sus compañeros Y con el madero Amigos aficionados Buin Almaral Se va de 5-3 Con un conron Y dos carreras Producidas Lanzamiento El zurdo Para la goma El tablazo Por todo el central Para atrás Para atrás Se fue Cuadrangular Ahí estamos viendo El festejo De los mariachis De sus compañeros Detrás de la barda Y así De esa forma Daba la voltereta El equipo De los mariachis Sobre los araperos Luis Sardinas Y Anthony García Levantan la mano Y producen Una carrerita Cada uno Para la causa Del equipo De Benji Hill Ganado para Alejandro Tobalín Que es el segundo juego En la campaña Juego perdido Para Alejandro Soto Y seguimos avanzando Vamos al duelo Entre los rieleros De Aguascalientes Que visitaron Al equipo Los algorneros De Unión Laguna Las carreras producidas Fueron por parte De Michael Choy Al producir dos Se fue con el madero De 4-1 Lo mismo que Carlos Rivero Que vuelve a responder Francisco Rivera Y Alex Flores Con una carrera producida Cada uno Fue ganado para Manuel Valls El labor de relevo El que salva es Henry Mejía Que llegó al tercer salvamiento En la campaña El inicio De la liga mexicana De béisbol Y vámonos Como recta 98 milla Los demás resultados De la jornada Del día de ayer Martes El primer juego De la serie Entre los mecas De Tabasco Contra los leones De Yucatán La pizarra Del buen taco 8 carreras Por 3 Ganan los melenudos Juego ganado Por Ayoaner Negrín Y juego perdido Para Luis Escobar Ya avanzamos Con el siguiente resultado Los teclotes De los dolaredos Visitaron A los sultanes De Monterrey Equipo que lleva 4 juegos perdidos Al hilo 11 carreras Por 10 Le ganan A los sultanes Juego ganado Para José Torres El que pierde Es Wilfino Obispo Rápidamente Vámonos Al siguiente resultado Amigos aficionados Amigos de Nación Béisbol Los bravos De León Visitaron A los generales De Durango Pizarra del buen taco Informa 15 carreras Por 9 Vencieron Los generales Al equipo De el señor Tim Johnson Fue ganado Para Isaac Jiménez El amor de relevo El que pierde Es Gallardo También como relevo El siguiente resultado Los piratas De Campeche Contra los tigres De Quintana Roo Terradas por 1 Venció el equipo De Pancho Campos El equipo De Adán Muñoz La pizarra final De Taquería El buen taco Fue ganado Para Romario Gil El que pechuga La derrota es Juan Cosío El último partido Cerrado de Monclova Contra los toros De Tijuana Ricardo Se va de 5-3 Con Madero Un cuadrangular Y 3 carreras producidas Leandro Castro De 4-2 Con 2 carreras producidas Juega Ganado Para Jackson Gómez El que pierde Es Adam Quintana 11 carreras Por 5 El primero De la serie Es para el equipo De Tijuana Y nos vamos Y nos vamos Amigos aficionados Con el standing Presentado por Taquería El buen taco Patrocinador De Nación Béisbol Así están Hasta el momento En la zona sur En el inicio El inicio De la liga mexicana De béisbol Temporada 2021 Hasta aquí el video Amigos aficionados Gracias por estar con nosotros Suscríbete a este Tu canal De Nación Béisbol Haz que la nación crezca Regálanos un like Comenta en la caja En los comentarios Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!